Música La mi chamba, la mi chamba La mi chamba, la mi chamba Si llanto es tupe o canela en mi tamba En mi destime no me apura o me tupo A mi me tamba, a mi me pan de po y A mi me pudo, a mi me tamba Cuando tu napa ye, nare no buca no e Cuando tu napa ye, nare le buca no e A mi me tamba, a qui la golemo A na yalu, a guanaremo A mi me tamba, a la paloma y ayola Y ya mi chavo, mi chavo Yo ni a huye, no llena de carambeno Yo ni a huye, no llena de carambeno La mena yo llamo, yo llamo por la air Buena mi carambeno, bucano Y ya mi chavo, mi chavo Y ya mi chavo, mi chavo La mena yo llamo, la mena yo llamo La mena yo llamo, mi chavo Mi chavo, mi chavo Mi chavo, mi chavo Mi chavo, mi chavo Mi chavo, mi chavo, mi chavo Mi chavo, mi chavo, mi chavo Mi chavo, mi chavo, mi chavo La mena yo llamo La mena yo llamo Y ya mi chavo Tamaquile y maoñen a gualá. Unele to'y enno. Tamaquile y maoñen a gualá. Unele to'y enno. Tamaquile y maoño en a gualá. Unele to'y enno. Tamaquile y maoñen a gualá. Unele to'y enno. Delamina, no hayuciones en quizás porque Nani Accebo, na mi tamba luna Babasque tekafurikoke la mi tambaye La mini ombe onakane Neno a la mini iguama Oye, nani akilakana kana kane fiangori Nani Accebo, na mi tamba luna Nani Accebo, na mi tamba luna En gracias a Ti Vos... La mitad H Lima La mitad H Lima H pensar en lacargaria Y poder estar en lacarga ¿Estás bien? ¿En este yo? ¿En elar? ¿En elar? ¿En elar? ¿En elar? ¿En elar? ¿En elar? ¡Aberto en elar... ¡Ey! ¡Ellantemos! Buscando ee-me Seguirnos en elar ¡Ey, la vida te ver! ¡Supi! No voy a encontrar volviendo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!